El objetivo de terminar la pobreza con todas sus formas es definitivamente uno de los prioritarios para los países en desarrollo y especialmente para la región centroamericana, que es una región que a pesar de haber tenido un crecimiento relativamente modesto pero sostenido en los últimos años, no ha logrado reducir esa tasa de pobreza. De esa cuenta, países como Guatemala, mi nación, es un lugar donde uno de cada dos no tiene lo suficiente para vivir y esa pobreza no solamente resulta en esas condiciones precarias de vida, sino también en una alta vulnerabilidad a los problemas como por ejemplo el cambio climático. Cualquier evento extremo en la región resulta en una situación de mucho riesgo, especialmente para estas poblaciones desposeídas. Así que definitivamente debemos de encontrar la forma no solamente de crecer económicamente, sino de hacer que ese crecimiento económico sea mucho más inclusivo para lograr que todos realmente tengamos ese mínimo de estándar de vida.